Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Víctor Acosta. Quiero invitar a toda la comunidad educativa del Perú a participar en el próximo curso internacional que el CEPAL organiza en Lima en el mes de agosto, bajo el título Educación para Todos, un enfoque desde la neurodiversidad. Mi participación en este evento científico va a estar centrada en tres aspectos importantes. El primero, les voy a explicar lo que es un sistema de apoyo de múltiples niveles, que es un modelo de trabajo que intenta ser preventivo y proactivo para incluir desde la equidad al alumnado con trastorno del desarrollo del lenguaje. Intentamos garantizar que la inclusión no sea solo un acto de presencia en las aulas, sino que sobre todo este alumnado tenga participación y progreso. Sin progreso no hay posibilidades de vida. En segundo lugar, me voy a centrar en diferenciar dos conceptos que son muy importantes, como es el concepto de trastorno frente al de discapacidad. Esta idea de la discapacidad y estos modelos de calidad de vida nos obligan a pensar más allá de las primeras etapas de escolarización y sobre todo centrarnos en un periodo muy importante que es la adolescencia. En la adolescencia, muchas de las cosas que hemos creído solucionar a lo largo de las primeras etapas educativas vuelven a emerger como nuevos problemas. Y eso lo tenemos que tener en cuenta si queremos abordar, insisto, y dar posibilidades de vida al alumnado con trastornos del desarrollo del lenguaje. Finalmente, voy a hacer una aportación en relación al uso del cuento como material terapéutico. Pero no el cuento como una herramienta o como un material para entretener, sino para intentar conseguir objetivos muy precisos que tienen que ver con la mejora de la comprensión, con la mejora de la expresión gramatical, de la cohesión, de la coherencia en el discurso, de la mejora del lenguaje de los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje. Muchas gracias. Los espero en Lima en el mes de agosto. Allí nos veremos todos. Gracias.